Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien, te saluda tu amigo y servidor Miguel Ángel Rocha y antes que nada, muchas gracias por estar aquí en otro video más del canal y ahora sí, pues pasemos a la información y como pudiste ver en el título del video pues Story ha implementado una nueva funcionalidad para su tarjeta de crédito y es el poder generar una tarjeta digital para nuestras compras en línea pero eso no es todo, esta tarjeta digital viene con tecnología CBB dinámico lo cual agrega una capa extra de seguridad para nuestras compras en línea sin duda alguna, esta era una funcionalidad que muchos de nosotros esperábamos ya que al estar realizando las compras en línea con los datos de la tarjeta física pues siempre hay mayor riesgo a que nuestros datos quedaran expuestos y a estos cargos no reconocidos entonces con esta tarjeta digital ya vamos a poder comprar en línea con mucho más seguridad entonces si quieres saber más acerca de esta funcionalidad y por supuesto, cómo activamos nuestra tarjeta Story digital te invito a que te quedes para activar nuestra tarjeta digital Story es sumamente sencillo todo lo haremos directamente desde la aplicación de Story entonces lo primero que haremos es iniciar sesión en nuestra aplicación de Story iniciada la sesión, en el menú inferior vas a seleccionar la opción de Story Card y como puedes ver en las opciones de nuestra tarjeta de crédito ya nos aparece la opción de tarjeta digital si a ti aún no te aparece esta opción de la tarjeta digital no te preocupes pues al parecer Story está desplegando de manera paulativa esta funcionalidad a todos sus clientes pues apenas a mí hoy 19 de abril me apareció y ya había visto en algunos foros y redes sociales que algunos clientes pues ya habían puesto que contaban con esta funcionalidad de la tarjeta digital entonces como te digo solo sería cuestión de esperar pero bueno una vez que ya tenemos esta opción de tarjeta digital en las opciones de nuestra tarjeta de crédito la vamos a seleccionar y aquí nos dice activa tu tarjeta digital descubre la comodidad y seguridad de las compras en línea con tu nueva tarjeta digital activala ahora y comienza a disfrutar de la facilidad de no depender de una tarjeta física y como te decía con un CBB dinámico para cada transacción tus compras son más seguras y rápidas antes de continuar te comento un CBB dinámico como aquí lo dice es un CBB para cada transacción que realicemos nunca será el mismo es decir si quieres realizar una compra en un comercio digital pues vas a tener que generarlo desde la aplicación y una vez que lo utilices ese ya no servirá quedará caducado y tendrás que generar uno nuevo desde la aplicación para realizar otra compra en algún comercio en línea cabe mencionar que existe mucho la duda respecto a la utilización de un CBB dinámico en ciertos comercios como podría ser Amazon, Mercado Libre en procesadores de pago como Mercado Pago o Paypal ya que una vez que agregamos nuestra tarjeta de crédito o en este caso la tarjeta digital con un CBB dinámico si posteriormente vamos a tener que generar otro a la hora que realicemos alguna otra compra en alguno de esos comercios la respuesta es no una vez que tú registres tu tarjeta digital en alguno de esos comercios o procesadores de pago no te volverá a pedir lo que es el CBB pero si fuera el caso que te lo pide basta con generar uno nuevo desde la aplicación y tu transacción pasará sin ningún problema bueno pues dicho eso entonces qué vamos a hacer pues bueno vamos a dar clic en activar tarjeta digital nos pedirá nuestra contraseña vamos a autentificar una vez que ingresamos nuestra contraseña nos dice activación en proceso la activación de tu tarjeta digital está en proceso te informaremos cuando esté lista para usar vamos a dar clic en entendido y como puedes ver pues nos regresa al menú principal de la aplicación entonces vamos a seleccionar story card nuevamente vamos a seleccionar tarjeta digital y como puedes ver ya me aparece ya puedes usar tu tarjeta digital compra en millones de comercios en línea tanto en México como alrededor del mundo tendrás un CBB dinámico diferente para cada transacción como te lo comentaba podrás encender y apagar tu tarjeta digital cuando quieras algo muy bueno esto además pues agrega esa seguridad que tanto se necesita también para evitar los cargos no reconocidos siempre como recomendación si no vas a utilizar tu tarjeta física así como la digital hay que apagarlas para evitar pues estos cargos no reconocidos y por último nos dice tu línea de crédito es la misma que la de tu tarjeta física pues debes de saber que la tarjeta digital pues está vinculada a tu tarjeta física y por lo mismo pues a la misma línea de crédito bueno pues vamos a dar clic en entendido nos pide que pues autentifiquemos con nuestra contraseña voy a proceder a autentificar una vez que autentificamos con nuestra contraseña nos mandará a la interfaz de nuestra tarjeta digital aquí nos dice tarjeta digital desde aquí podrás acceder a los datos de tu tarjeta digital recuerda que tu línea de crédito es la misma que la de tu tarjeta física tenemos también tarjeta digital apaga y enciende tu tarjeta según lo que necesites este es un tutorial para poder saber las funciones de la tarjeta tarjeta digital el CBB es genérico lo cual te brinda mayor seguridad en cada compra genérico o dinámico es lo mismo y por último tarjeta digital compra en línea paga o domicilia servicios bueno pues vamos a dar en la palomita para cerrar este tutorial y listo aquí ya tenemos la interfaz de nuestra tarjeta digital story primeramente vemos una imagen pues ilustrativa de la tarjeta en mi caso aparece en color negra no sé si sea porque tengo el story black o así vaya a ser para todos los clientes más abajo tenemos la opción de poder apagar y encender la tarjeta digital y por supuesto los datos de la tarjeta digital para realizar las compras en línea que son los 16 dígitos de la tarjeta así como la fecha de vencimiento y el CBB pero como puedes ver en un costado tenemos un timer un contador y te explico qué significa indica la vigencia que tendrá el CBB en este caso es de dos minutos ese será el tiempo que tendremos para poder utilizar este CBB antes de que caduque y se genere uno automáticamente por ejemplo digamos que tú estás realizando una compra en línea y estás agregando los datos de tu tarjeta digital para realizar la compra entonces pues se genera tu CBB dinámico por automático y tienes dos minutos para usarlo pero pues por X o Y razón te distraes y no finalizas la compra antes de esos dos minutos bueno pues el CBB que estabas ingresando en el sitio web para la compra ya no te funcionará ya que ese habrá caducado y en la aplicación se habrá generado uno nuevo entonces pues ya tendrías que ingresar ese nuevo en la compra que estés realizando en línea para que ésta se procese sin ningún problema cabe mencionar que si tú finalizas tu compra antes de los dos minutos de igual manera pues el CBB quedará caducado ya no podrá utilizarse en otra compra en línea amigos esto sería todo sin duda alguna Story viene con todo está mejorando muchísimo sus productos pero lo mejor de todo es que se envase a las necesidades o demandas de sus clientes pues si bien esta funcionalidad de poder generar una tarjeta digital para las compras en línea la vemos en prácticamente todas las entidades que ofrecen una tarjeta de crédito o a lo mejor una tarjeta de débito pues Story ya se había tardado pero como te digo ha escuchado a sus clientes pues esta funcionalidad la solicitaban muchos de sus clientes yo también la esperaba mucho y pues hoy ya la tenemos pero no solamente ha agregado esta funcionalidad sino también agregó otra nueva y es el poder cambiar el NIP a la tarjeta física lo cual también agrega seguridad y facilidad a la hora de que hacemos nuestras compras en comercios físicos si quieres saber más acerca del cambio de NIP de tu tarjeta Story yo aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace de ese video me despido espero les haya gustado si tienen alguna duda por favor déjenmela en los comentarios y con mucho gusto la responderé y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!